Lo habíamos anticipado, Graciela Doñate, ¿cómo estás, Grecia? Hola, ¿cómo estás? Desde Hemoterapia del Hospital. Yo quería decir, yo tengo peinado, make-up y vestimenta de guardia de 24 horas, se llama. Ay, todavía no me muevo. Porque todavía no me regresé a casa. Entonces, todo esto es guardia de 24 horas. Porque a Graciela le gusta cuando yo muestro la ropa, le gusta mirar todos los detalles, me pregunta cuánto sale. 40% dijiste. 40% es cuento. Y Graciela, bueno, esto un poco en chiste, un poco en serio, habla del trabajo que vienen realizando los trabajadores de la salud y la parte de Hemoterapia es muy especial. Porque lamentablemente en esta época hay mucho accidente. Exacto. Hay una gran demanda, como es sangre, como la gente entiende, y bajan los donantes de sangre. Claro. La gente se va de vacaciones, van a la pileta, se olvidan. Hoy, por ejemplo, bueno, ahora estoy recién llegadita. Era una hora y llegamos de Garday. Una muy buena colecta de sangre. En Garday. Muy buena colecta. Qué bueno. Y aparte, lo que fue, porque hoy estábamos comentándole cuando llegamos al equipo ahí, porque le pregunto a la gente, ¿están apurados? ¿Sabes lo que me contestaron? ¿Para qué? Claro. Por suerte, no están, porque uno acá las colecta, la gente va a que se tiene que ir a trabajar. Claro, tienen que ir a trabajar, los chicos. Me miran y dicen, ¿para qué? Así que, bueno, muy buena mañana. La persona, si bien estuvo convocada por un accidente, por un oriundo de la ciudad, que es como nosotros siempre decimos, vamos, es en Vela, es en Garday, vamos. Claro. Lo mismo sucedió, tenía familiares en Rauch y donaron en Rauch y como estamos todos trabajando mancomunadamente, se cuenta para Tandil también. Claro. O sea, recursos, los recursos están, uno los sale a buscar. Claro. Está este tema de... Qué cosa esto, ¿no?, que decimos siempre, bueno, se trabaja con la emergencia, porque la sangre no dura mucho. No, no. No puede tener... Mirá, el glóbulo rojo son 35 días, a partir del momento de la extracción. Las plaquetas, 7 días. ¿7? 7. Hoy nosotros, los martes, porque enviamos la sangre el miércoles, decimos que hacemos plaquetas. O sea, preparamos, sacamos de una manera especial para poder tener plaquetas. Se manda a Mar de Plata mañana, bien, bien temprano, Mar de Plata recibe y nos manda el stock que uno, más o menos, sabemos que vamos trabajando en el hospital. La gente pregunta por qué se manda a Mar de Plata, qué se hace a Mar de Plata. Cada institución hacía, era su propio banco y hacía sus propios hemocomponentes, haciendo los estudios a la sangre y demás. ¿Qué sucedían? Bancos chicos, donde no hay una gran movida de gente. Este, hay, por ejemplo, para hepatitis B, se lanza y se lanza para 40 muestras que se toman. Un banco chico, para cuando alcanzaba a juntar 40 muestras, ya la primer sangre se la había vencido. Claro. Entonces, se centraliza y se hace todo más fácil. ¿Para qué? Para que la serología, que es lo que más le importa y que va a recibir, la serología es el análisis de las enfermedades transmisibles por transfusión, que son chagas, HIV, hepatitis B, hepatitis C, brucelosis, HTLV1 y sífilis. Nosotros hacemos estudio de esas enfermedades y el resto, ¿no? Porque no es lo que uno puede llegar a transmitir. Entonces, al estar centralizados, sabemos que trabajamos todos bajo las mismas calidad, las mismas normas. No es que la sangre se quede en Mar del Plata. No, Mar del Plata distribuye. Bien. Ante una urgencia, como lo hablábamos ayer a la mañana, decíamos, una urgencia, uso la sangre que tengo. Si necesito, inmediatamente llamo a Mar del Plata y pido lo que necesito. Bien. ¿A qué me refiero? Pido plasma, plaquetas, lo que necesite. Mientras tanto, enseguida nos hablamos. ¿En qué llega eso? ¿En el comienzo? Sale la estafeta y vuelve. La estafeta es conducida, generalmente la maneja Matías, Matías Suárez, que fue el que hoy no llegó. Hoy le decíamos, es logística de hemoterapia, Matías. Matías falta el curso que sepa sacar sangre, después te hace todo. ¿En un autocesivo? Él va en una estafeta del hospital, recoge la sangre y la trae a Tandil. En condiciones, obviamente. En condiciones, con seguridad, porque no cualquiera puede llegar y traerla, porque uno está haciendo traslado de material biológico. Bueno, está de más decir que todos los días está abierto, esperando. Nosotros no cerramos por vacaciones. Por más que hoy arranqué mis vacaciones. Hoy sí, acabo de fichar y decir, vuelvo el 17 de febrero. Bien, pero siempre queda gente a cargo. Siempre, siempre. ¿Siempre estás preocupada? Y ya estamos organizando campaña. Sí, estas vacaciones me las han prohibido la familia. Está prohibido hablar de hemoterapia, de lo que sea, porque las vacaciones pasadas, yo en el medio de las vacaciones, realizando, hablando por el camión que venía para esa época. Entonces, lo único que me pidió mi marido y mi hija, prohibido hablar de hemoterapia. Porque también necesitas descansar para retomar fuerza. Sí, sí, aparte, yo algo que siempre cuento, mi nena era chiquita, ahora tiene 14, pero tendría 5 o 6 años, se lastima alguien en la playa, y María me grita, ¡Mamá, mamá, es B positivo! Preguntó el grupo, pobre hija, y dije, quemé la cabeza. Claro, esa conciencia. Pobrecita. No le preguntó cómo estaba, ¿qué grupo es eso? ¿Qué grupo es eso? 5 o 6. Bueno, así que esperemos que estas vacaciones sean diferentes. Pero más allá de eso, sí, obviamente, de 7 y media a 11, de lunes a sábado. Ayer, y yo le mandé un mensaje rápido a Claudio, porque con la pequeña salida que tuvimos, la gente comenzó a llegar y a decir, vengo a donar porque los escuché en la tele, leí la nota. ¿Qué es lo que necesita? La gente necesita saber que 4 o 5 donantes voluntarios por día para que el banco esté bien. Graciela, te quedas un ratito, en el próximo bloque vamos a hablar de condiciones para ir a donar. Cómo hay que estar, cómo hay que presentarse y todo eso. Bueno, seguimos hablando con Graciela Doñate, desde Hemoterapia del Hospital, que acaba de iniciar sus vacaciones en este momento, pero su pasión por la profesión es más fuerte y la tenemos acá. Juro que te mandamos en este momento a tu casa y no te invitamos más. Bueno, Graciela, condiciones para donar sangre. Mayor de 18 a 65 años, para médula ósea 55 años, y recuerden que siempre que vayan a donar sangre, hasta 55, de 18 a 55. Se pueden anotar en el registro de donantes de médula ósea, eso es todo el año. Luego tenemos más de 50 kilos de peso. Sentirse bien y sano, eso es muy importante, porque la sangre es un remedio. Sí. Y nosotros somos el envase portador. Y tenemos que estar bien y sano, porque nadie va a donar el envase portador. Claro, claro. Si uno tiene enfermedades... Y muchas veces en la entrevista, cuando uno difiere, le dice ahora no puede donar, esperar un tiempo, hay gente que se ofende porque dicen, pero ustedes piden donante, y me decís que no puedo. Pero si estoy, estás enferma. Es para cuidar del donante, a veces para cuidar al donante, y otras veces para cuidar al receptor. Claro. ¿Sí? Uno tiene que recordar que la sangre va a un banco, y de ahí puede ir a un neonato como un anciano. No se selecciona a qué edades va. Estar sano. Nos levantamos a la mañana. Me tomo un té, café, mate, menos leche, ni derivados grasos. Perfecto. Porque nos sucedió que el otro día dijo, tomé unos mates y unas galletitas con chorizo seco. Papá, fuerte, fuerte para la mañana. No pudo. Mirá que es lo contundente. Sí, sí, dijimos. No, fue, me insistía que lácteos no. Claro, pero tampoco mucho riso. Claro, no va. Gente que se hizo tatuaje. Tatuaje piercing, pasado un año. Un año. El último tatuaje puede donar. Bien. Personas que han sufrido un cáncer. No, no pueden donar. Personas que... Hipertensas. 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 Si es una hipertensión esencial, como la tenemos la gran mayoría de la gente, que no es debido a una causa que vos tengas un estén, una causa cardíaca más severa, puede donar tranquilamente. Le recomendamos que no tome la papilla a la mañana, que la tome luego de donar. Tiroides. La gente va porque tiene tiroides. Tiroides tenemos todos. Todos. Problemas de tiroides. Problemas de tiroides. Ay, mirá cómo sé. Muy bien, claro. Porque dicen, yo tengo tiroides. Yo tengo tiroides. Gracias a Dios, yo también. Sí. Bien, ellos que no tengan una enfermedad autoinmune, que es conocida, porque se llama la de Hashimoto. Ay, la que tengo yo. Exacto. Y uno sabe, el que la tiene ya sabe. Sí, sí. Bueno, ese no puede donar, porque es una enfermedad autoinmune. Hay anticuerpos en la sangre que pueden perjudicar. Claro. Después, por desbalances también, por la época en la que uno vive, Personas con diabéticas. Si no es insulina dependiente, el que tome medicación puede donar. Puede donar. Tipo 2. Bien. Puede donar. Hay mucho. Son pocas las que no pueden donar. Claro. La mayoría puede. La gran mayoría. Estuviste tomando antibióticos, hay que pasar una semana de la última ingesta, que uno se asegure que esa infección ya pasó, se cursó, y puede ir a donar. Bien. Te pusiste vacuna. A todo aquel que se haya vacunado ahora, el viernes, con fiebre amarilla, debe esperar un mes para donar. Bien. ¿Sí? ¿Cada cuánto se dona? Más o menos. Se puede donar cada 8 semanas, porque lo van a leer en todos los portales. Entonces, nosotros por una cuestión de mayor cuidado, el servicio cada 3 meses se puede donar. Bien. Termino de donar sangre. Me dan un rico desayuno. Un rico desayuno. Voy a trabajar. Si querés, sí. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ese día se pide que se ingiera un poquito más de líquido. ¿Sí? No hacer fuerza con el brazo, en el cual se hizo la extracción, y nada más. Nos preguntaban cuánta sangre se saca cuando extraen. Sí, han ido y me... ¿Cómo fue que dijeron? A mí me llenaron cuatro bolsitas. ¡Apa! Dijimos, esto fue... Cuatro bolsitas es mucho. No, es 450 mililitros, de ahí el famoso 50 kilos de peso mínimo. Porque uno puede sacar un 10% de la bulemia, de la cantidad de sangre que tiene en el cuerpo. O sea, se saca... Sin producir. Entonces, una persona de 50 kilos, más o menos, tiene 4 litros y pico, que es la cantidad mínima que yo puedo sacar. Dentro de la bolsa hay un... ¿Cuatro litros acá? No, 450 mililitros. Ah, mililitros. Tiene 4 litros adentro. Sí. La bolsita, donde nosotros lo juntamos, hay un conservante. Que ese conservante lo descubre el doctor Agote, argentino, aquí en el 9 de noviembre de 1900. Bien, ese conservante, la cantidad que hay, es para esa cantidad de sangre. Perfecto. Por eso no puedo sacar menos, porque la relación se rompe. Bien. Graciela, te agradecemos mucho. ¿A partir de qué hora en el hospital? Estamos de lunes a sábado de 7 y media a 11 y quiero invitar instituciones, clubes, todo aquel que quiera. Nosotros vamos, hacemos una... organizamos la colecta y nosotros vamos. Usted. Tenemos los sillones que son sillones de colecta. Graciela, basta. Andate de vacaciones, relajate, amor. Nos vemos en febrero, ya con novedades del camión. Carga pilas. Tenemos fecha para el camión. Y no hagas nada en estos días. Se lo desees a tu marido. Se lo debo. Gracias. Graciela, doña T. Gracias a ustedes por estar siempre. Desde Hymoterapia del Hospital, pasó aquí por la ciudad. Gracias.